Tierra Mi Tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve Mi Tierra Mi Tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra Mi Tierra tiene su voz, de rojas y zarantiana Mi Tierra, mi Tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, haz que el cuerpo en el camino Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, haz que el polvo del camino Más que el polvo del camino Tierra de la que no tengo, haz que el polvo del camino Mi Tierra Mi Tierra Tiene naranjos, y tres mares que la besan Mi Tierra Mi Tierra Tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, pero se pude y muere Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, si sientes lo que yo siento Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!